Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este lunes en Buenos Días, Nicaragua. Ahora en el cimento de bisutería tenemos a nuestros amigos de Rosmar Bisutería, con la cual vamos a conocer, o mejor dicho, a ver la elaboración de un arete, pero a la vez usted puede ser el ganador de un increíble juego de collar con aretes, en los cuales también usted puede participar, se lo tiene que llamar los números que van a aparecer en pantalla de estudio, y ahí usted puede ser el ganador o ganadora de este precioso detalle, y qué mejor con todas las características, con todos esos detalles, con esa creatividad que tienen nuestros amigos de Rosmar Bisutería, y para allá vamos a platicar con Semara Mayorquín, que hoy nos acompaña. Mi estimada Semara, buenos días, bienvenida y feliz Pascua. Ok, muchísimas gracias, gracias nuevamente por la invitación a la revista, yo pues igual espero que tengan un bendecido inicio de semana, y yo sé que ahorita vienen de vacaciones y pues a integrarse a... A todas las labores. A todas las labores, sí. Y lo bonito es también que la gente que viene de vacaciones, también el verano no acaba, el verano continúa y perfectamente puede disfrutar de diferentes tonos, que son alegóricos a esta época o a esta etapa del año, en los cuales puede encontrar en las excelentes creaciones que tienen nuestros amigos de Rosmar Bisutería, y para ello hoy nos va a elaborar un arete, que es el complemento a este juego, vean para acá, mi estimado Federico, enfácame acá por favor, porque esto es lo que usted dice puede ganar, aquí estamos viendo este juego de collar y aretes, explícanos por favor. Sí, el día de hoy vamos a hacer la elaboración de un arete, bueno siempre ya lo traemos un poco avanzado, pero... Sí, pero el tiempo es televisor. Sí, 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 entonces los materiales a utilizar van a ser unas cuentas de madera y estas que son turquesas, unos ganchitos, por lo que son aretes, arandelas, alambre, un alambre delgado, un número 26, que hay variedad para hacer diferentes manualidades, y este pincito que es para sellar el ganchito. Ok, y bueno, pues si querés ir haciendo este proceso, algo muy bonito de esto es que me imagino, mi estimada Xiomara, que ustedes siempre están, y decíamos por ello, lo de los tonos, los colores, o lo que está en temporada, porque ustedes también siempre están haciendo las creaciones en base también a los gustos, pero también hay una oferta que ustedes ofrecen, en la cual demuestran esa tonalidad de colores, mezclas, combinaciones, que se pueden hacer para estas creaciones en base a la temporada del año, en base a lo que está ahorita en tendencia. Así es, sí, nosotros tenemos variedad de tonos, en realidad para todas las ocasiones, al gusto del cliente, y nosotros aparecemos en Facebook como Creaciones Rosmar Bisutería, nos pueden ahí encontrar, pues ver los diseños que siempre estamos sacando, y pues nos pueden contactar al WhatsApp, 7621-5777, y nos pueden hacer cualquier consulta, y con gusto le vamos a atender. Así es, y lo bonito es que no solo usted puede también hacer cualquier consulta, también puede obviamente adquirir todos los productos, y el conocer también los precios, el conocer de igual manera si hay cursos, pero algo más bonito que hablábamos de esto es el hecho de que, por ejemplo, aquí tenemos colores vivos, colores que son de temporada, vemos el color turquesa, vemos también colores, la madera, que esto nunca pasa de moda, que tenemos por acá, mi estimado Federico, por favor, y de igual manera algunos colores que obviamente van acorde a un evento de día, a un evento de noche, a un evento en la ciudad, a un evento en el campo, en fin, eso te da la opción, mi estimada Semara, lo que usted ofrece, de que cualquier persona pueda utilizar esto, esto puede ser una persona ya de la tercera edad, puede ser una persona adulta, puede ser niño o adolescente. Así es, todos, niños, jóvenes, también personas mayores, todo, en realidad todo tipo de personas y diferentes ocasiones, ya sea para lucir algo juvenil o algo elegante. Y esto es acompañado de un juego, por ejemplo, lo que tú no estabas haciendo es el complemento de este juego, collar y aretes, pero de igual manera esto puede ir con una pulsera, esto puede ir también con un denario, esto puede ir también con una pulsera de pie, en el cual, obviamente, usted puede, o una toallera, mejor dicho, el cual usted puede, obviamente, adquirirlo, hasta con anillos, que van acorde a estos colores o a la temática. Como pueden ver, axiame aquí un enfoque, mi estimado Federico, porque aquí tenemos toda esta variedad, que estos son pulseras, en los cuales vemos no solo pulseras circulares, vemos también diferentes diseños, diferentes también formas en las cuales usted puede, obviamente, adquirir su pulsera y con todos estos detalles de ojos, de letras, en fin, o también la parte artesanal, que puede representar un área, una geografía, una cultura de un sector del país. Eso es lo bueno que te ofrece esto, mi estimado Sumer, a ustedes le dan la variedad en base a todo. O sea, aquí va creencia, aquí va moda, aquí va estilo. Todo se le ocurre al cliente, en realidad, el color que quiera y el diseño. O sea, tal vez para el próximo mes vamos a tener una variedad de otro tipo de productos, porque vamos a comenzar a trabajar en hilo. Ok. Como las pulseras para pie o para mano de hilo. Ok. Entonces, vamos a ver, pues, igual, vamos a ir poco a poco buscando nuevas ideas para... Y esto es otro mercado, porque estamos viendo entonces que aquí si usted sufre de alergias por un material, por un producto, obviamente, usted va a tener la oportunidad de seleccionar y perfectamente puede hacerlo. Yo soy alérgico a tal material, entonces, por favor, si lo puede hacer con este material, obviamente ahora tiene unas más opciones para poder perfectamente hacer todas estas bellezas que nuestros amigos de Rosmar Bisutería le hacen para que usted pueda, obviamente, andarlas modelando en cualquier momento, evento y actividad. O sea, decime el mes de las mares, me imagino que también para todos aquellos que tienen actividades para poder dar, sea empresariales, sea actividades de cumpleaños, sea, obviamente, reuniones familiares y quieren dar un souvenir, quieren dar un detalle muy bonito, pues también esto, la parte de la bisutería te ofrece esa... y te da ese chance de poder dar estos detalles y regalos. Sí, nosotros en realidad, con cinco días de anticipación, nosotros le hacemos su encargo y entonces cualquier consulta nos pueden hacer la consulta 7621-5777. Excelente. Fíjame aquí, mi estimado Férico, para que vean lo que se puede ganar el día de hoy. Aquí tenemos lo que es este juego de collar y aretes con todos los adecuados a esta época del año. Esto les puede, obviamente, ayudar para ir a la playa, puede ser para ir al campo, y van a tener para un evento en la ciudad, para que sea algo muy casual, algo temprano. ¿Qué mejor que puede dar esta excelente opción que le ofrecen nuestros amigos de Rosmark Bisutería, el cual ustedes lo pueden buscar en las redes sociales como Rosmark Bisutería, y ahí conocer todo el abanico de opciones que le ofrecen en diseño, en estilo, en tendencias, en combinaciones que ellos tienen. Ya escucharon, con cinco días de anticipación, cualquier pedido masivo para cualquier actividad, usted también lo puede realizar, sea empresarial o familiar. Aquí lo tenemos. Mira qué bonito. Y hoy una consulta, por ejemplo, mi estimada Shumara, si viene un cliente y te dice, yo quiero este mismo arete y este mismo collar, pero lo quiero un poquito más grande, ¿también se lo hace? Sí, también se puede. Si nosotros tenemos el material, nosotros le enseñamos la cuenta que tenemos al cliente, le decimos el tamaño y se le hace. Sí, porque he visto que ahora se vuelve un poquito tendencia a la parte de volver a la época de los 40, que son estos collares largos, que llevan varias combinaciones. Bueno, no varias combinaciones, son del mismo tono, pero que son varios collares, los cuales ocupan para un evento de noche o para un evento también casual. Y qué bueno que aquí le ofrecen también esa variedad, que no solo hay en este juego que estamos viendo acá, sino como ya escucharon, aquí tenemos anillos, aquí tenemos también pulseras, de igual manera pueden hacer tobilleras, y tienen unas excelentes opciones que ellos le pueden brindar. Oye, ¿hay tienda física o todavía no solo están en las redes? No, estamos en las redes por el momento. ¿Alguien quiere un curso, quiere tener esto, o quiere vender también esto? Bueno, sí, de hecho también nosotros trabajamos de esta forma. Hay personas que quieren ganar un dinero extra, nos compran, por decirle, por docenas, le damos un precio especial, y esa persona, pues, para... Para generar ingresos. Así es, o sea, ganan ellos y ganamos nosotros. O sea, de hecho, es más o menos la forma que yo trabajo. A veces, yo le dije la vez pasada que soy de Granada, yo voy a Granada, y entonces ahí tengo dos, tres muchachas que ella... me ayudan a colocar y entonces ella gana su comisión. Ok, me quedo, entonces usted quiere emprender, quiere empezar a generar un ingreso extra desde su hogar, o en su pulpería, o en su miscelánea, o en su tienda, y quiere generar, pues, qué mejor también, que aquí se apoyan entre emprendedores, Rosmar Bisutería, con ustedes, y también todos estos productos usted los puede vender, los puede ofrecer, y obviamente aquí tiene una ganancia, y también tiene una ganancia en nuestros amigos de Rosmar Bisutería. En fin, usted tiene varias opciones para poder ser un ganador, pero ahorita, ya les voy a mencionar quién es el ganador de... Ah, no, sigan llamando, sigan llamando, correcto, sigan llamando para que puedan llevarse lo que es este proceso de collar, el cual usted, el día de hoy, puede llevárselo. Qué mejor, para que pueda solo él, pueda ser, obviamente, el ganador. Llamen, 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 y ahí están los números de estudio en pantalla, el 22669984, y el 22669983, o el 22660691. Llamen, y ustedes pueden ser los ganadores de este precioso collar. Mi estimada Shumara, ahora, obviamente, usted tiene de estas opciones, me dice que va a empezar con hilo el próximo mes, o sea, siempre van viendo diferentes opciones para ofrecer. Sí, así es, nosotros, pues vemos que a la gente le gusta la pulsera de hilo, y aparte de eso, que, por ejemplo, la gente que es alérgica, entonces, por eso, usa más que todo el hilo, y pues queremos empezar en esa línea, que si Dios quiere, pues vamos a empezar a tener productos para el próximo mes. Excelente, y obviamente ha mencionado un buen punto, y lo decíamos hace un momento, y lo decíamos otra vez, el hecho de que darle opciones, que si usted sufre de alergia, o, por ejemplo, quiere un diseño diferente, esto le da, obviamente, más opciones, para que usted pueda perfectamente seleccionar. Y todo lo que ve aquí, también lo va a poder hacer, obviamente, con hilo. Entonces, eso es lo bonito, esa es la creatividad, y esa es la versatilidad que tienen nuestros amigos de Rosmar Visitoría, para que usted pueda perfectamente, obviamente, andar siempre bella, guapa, elegante, preciosa, pero esto no solo es para dama, también hay para caballero. Tenemos pulseras para caballero. Hay de todo un poco. Sí, igual, para el tobillo, los hombres, igual, hay. Y también, ahora que se ha vuelto, obviamente, tendréis de la parte de andar en portamascarilla, obviamente para sus lentes, usted tiene esta oportunidad. Sí, así es, para niñas, para adultos, igual, algo formal o informal, la forma que el cliente desee. Mi estimada Somera, muchas gracias, oíste, siempre un gusto. Muchísimas gracias, siempre por la invitación, un placer, y pues que tengan un bendecido día de semana. Igualmente, un excelente lunes para vos, una excelente semana. Ya tenemos por acá al ganador de este precioso collar, y es Marvin Antonio Guido Martínez, de Ciudad de Elen, cerquita. Te puedes venir a pie, dando la luta. Yo saludo, hasta allá, cruzo toda Managua. Muchas gracias por su fiel sintonía. A nuestro estimado Marco Antonio Guido Martínez, de Ciudad de Elen, gracias por estar atento. Marvin, ah, perdón, Marvin. Marvin Antonio Guido Martínez, Marvin Antonio Guido Martínez, el ganador de este juego, de este collar y estas aretes, lo cual es gracias a nuestros amigos de Rosmar Visitoría, que ustedes lo pueden buscar en las redes sociales, como Rosmar Visitoría, o llamar a los números que aparecen en pantalla para poder conocer toda la oferta que ellos le dan, en bisutería. Y qué mejor que usted pueda también, el tener esta acción para regalar, o también para generar un ingreso. Bueno, antes de irnos a la pausa, sí, queremos mandar ahorita, mi estimado Federico, a hacer mi acercamiento ahí. nos unimos a mandar las condolencias y nuestro más sentido pésame de parte de la familia de Nicavisión Canal 12, porque ha fallecido el licenciado Basilio Zapata Romero, él es gerente de Diz Norte, desde acá, desde toda la familia de Canal 12, buenos días, Nicaragua, la familia de Nicavisión Canal 12, Noticias 12, mandamos nuestro más sentido pésame a la familia dolente de el estimado caballero Basilio Zapata Romero, gerente de Diz Norte. Nos vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.